Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Faye García y el día de hoy estoy super contento de que estés nuevamente aquí en mi canal con un nuevo video Se que te había dicho que íbamos a hacer una serie de videos donde íbamos a aprender a hacer el arroz, íbamos a aprender a hacer el sushi, el arroz y armarlo y todo eso Pero vamos a interrumpir esa serie, si lo vamos a hacer pero interrumpamos esa serie porque aquí donde vivo hace demasiado, demasiado calor y de verdad se me antojó hacerles un postre super fácil, super rápido, refrescante Como ya lo leyeron en el título del video, el día de hoy vamos a hacer un cheesecake delicioso, 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 espero que les guste Si quieres ver como se hace este rico y facilísimo cheesecake sigue viendo este video, así que vamos a ver los materiales que necesitamos Vamos a ocupar 190 gramos de queso crema, 3 cuartos de taza de azúcar regular, 3 cuartos de taza de crema, 1 huevo y 1 cucharadita de extracto de vainilla Para la base vamos a ocupar 75 gramos de mantequilla, 130 gramos de galletas molidas y los moldes de tu preferencia Y opcionalmente mermelada o algún tipo de fruta o topping Vamos a empezar con las galletas trituradas, le vamos a ir integrando la mantequilla poco a poco Con esta cantidad que te di te debe de quedar perfecto, pero si tu lo ves muy seco, le puedes ir agregando más Pero te aseguro que te va a quedar bien, pero ya te digo, si te falta le agregas más Te debe quedar con esta textura, que la aplastas y no se deshace, así como esta Lo siguiente que vamos a hacer es que en el molde o los moldes que hayas seleccionado Vas a repartir esta mezcla de galletas No le puse todo de golpe porque que tal si quedaba muy grueso y no Entonces mejor lo voy acomodando, si veo que le falta le voy agregando más mezcla de la galleta Con nuestros dedos o con un vaso o con algo que lo que tu quieres vamos a aplanar hasta que nos quede de esta forma Vamos a preparar el relleno, ok Aquí tengo los 190 gramos de queso crema y lo vamos a cremar, ok Vamos a batirlo hasta que esté bien suavecito, bien cremosito Aproximadamente unos 3-5 minutitos, ok Esto debe estar a temperatura ambiente Le vamos a ir agregando el azúcar poco a poco Ok, agregamos un poco, batimos, no es necesario batir demasiado entre cada puesta Sino que es batir un poquito, integrar y agregar otro poco Si tu tienes la batidora una tipo Kitchen Night, pues ahí puedes echarlo así como que de golpe Pero hice como que poco a poco para que se integre mejor Vamos a parar de batir y vamos con una espátula, una miserable Vamos a limpiar todos los bordes para que todos estén mezclando bien Le vamos a añadir la crema, esta es crema ácida de vaca, ok Esta la consigues en el supermercado, en el área de los refrigeradores Ok, vamos a batir un poco más Hasta que todo esté bien integrado Recuerda que bates un poco y con la espátula le tienes que ir bajando Para que puedas ir batiendo bien Le vamos a agregar el huevo, ok Ya que agregamos el huevo, batimos otros 3 minutitos aproximadamente 2-3 minutos Tampoco sobrebatas, simplemente hasta que veas que ya está todo bien integradito Le incorporamos la vainilla, el extracto o la esencia de vainilla Y seguimos batiendo solo hasta integrar, ok Terminamos de batir y con nuestra espátula vamos a rectificar que todos los bordes Todo el fondo esté todo integrado, ok Ahora en los moldes donde teníamos puesta la base de galleta Vamos a repartir esta mezcla Lo puedes hacer en el molde que tú quieras En uno solo, un poco más grande Lo puedes hacer en minis, en moldes pequeñitos Ok, ahora vamos a poner esto en una charola Lo vamos a poner a baño maría A 180 grados en el horno Ok, lo vamos a meter aproximadamente una hora y media, dos O hasta que notes que la parte superior esté doradita El tiempo de horneado depende de cada horno Ya que esté todo terminado, ya horneado lo dejamos reposar Y lo vamos a meter al congelador Ya que haya pasado todo el tiempo, lo puedes dejar toda una noche O aproximadamente unas 4 o 5 horas en el congelador Verás que es súper fácil de desmoldar Simplemente le pasas el cuchillo, ok Y nada más, lo volteamos en el plato Nos va a quedar así, pues lo tenemos que voltear Ok, espero que me estén entendiendo Yo le voy a poner lo que es la mermelada de fresa Pues para que no esté así simple Pero así como te digo, si tú no le quieres poner nada No le pongas nada, está de verdad súper delicioso O si le quieres poner fruta, le quieres poner chocolate, chantilly, lo que tú quieras ponerle Y es así como terminamos esta magnífica receta Espero que te haya gustado Ya ves que está súper súper fácil Y así es como terminamos esta deliciosa receta Ya vieron que es súper 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 fácil Llegó el momento, aquí está Si tú no le quieres poner ningún topping, nada No le quieres poner chocolate, ni fresas, ni ningún tipo de fruta De verdad, así está súper súper delicioso Solo así cremosito Lo que sí te recomiendo es que lo metas al congelador Para que se pueda desmoldar súper fácil Y sí que ya lo puedes bajar una vez ya desmoldado O lo puedes dejar en congelación Tienen que hacerlo Porque aparte de que está refrescante Porque lo metimos al congelador Y aunque no esté en el congelador Ya tiene un ratito esto Ya está suavecito, cremosito Y de verdad, de verdad Está súper refrescante Está esa sensación cremosita Está increíble La tienes que preparar La tienes que preparar Y mandármelo a través de mis redes sociales Que acá abajito en la cajita de descripción Te dejaré mi Facebook y mi Instagram Donde puedes enviar la foto de tu postre Bueno, si te gustó no olvides darle manita arriba Dejar acá abajito en los comentarios Lo que quieres para el próximo video Darle a suscribirse Y picarle a la campanita de notificaciones Nos vemos hasta el próximo video Bye Y no sabes que Si es delicioso O sea, súper bueno